Cuando me despierto vuelvo a pensar, todos los problemas quiero olvidar Solo me he buscado la oportunidad, mami sabe que yo lo voy a lograr Cuando me despierto vuelvo a pensar, todos los problemas quiero olvidar Solo me he buscado la oportunidad, salgo solo al mundo sin temer luchar Ahora que ya no es fácil, le he chingado por algo de money Salgo siempre directo a la calle, con un sueño en la mente de mi homie No he querido soltarla despacio, poco a poco les entra mi flow Quien mucho apoyo y respeto de varios que he ganado por temas de playdies No me quieren ver frenado por problemas de ayer Tengo mucho pa' entregarlo, así yo lo demostré No he ganado ni perdido, es más que es puro placer Por el gusto de escucharme y que me escuchen también Ya sé, que sepan afuera como se debe hacer Suelten ya la mala envidia, apoyen más a crecer Nuestra sand mexicana tiene más que ofrecer Mientras amos todos juntos nada podrá vencer Cuando me despierto vuelvo a pensar, todos los problemas quiero olvidar Solo me he buscado la oportunidad, mami sabe que yo lo voy a lograr Cuando me despierto vuelvo a pensar, todos los problemas quiero olvidar Solo me he buscado la oportunidad, salgo solo al mundo sin temer luchar Mami sabe que yo lo voy a lograr Mami sabe que yo lo voy a lograr Mami sabe que yo lo voy a lograr Si nos vemos en el próximo video No te'as un beso, no te'as un beso Gracias por ver el video.